y comenzamos este top con el DS Tense que la verdad este es un auto bastante bueno para el multijugador y bueno también puede ser una muy buena opción para tus primeros autos en Asphalt 9 que bueno este auto tiene una velocidad máxima de 270 kilómetros lo cual está muy bien para el rango en el que está una aceleración de 76.07 un manejo de 81.27 y una eficiencia de nitro de 72.3 lo cual está perfectísimo la verdad este auto se comportará de una manera increíble y bueno también para desbloquear este auto bueno necesitarás 20 planos para la primera estrella 12 planos para la segunda estrella y 30 planos para la tercera y última estrella lo cual da un total de 62 planos que no no son tan complicados de conseguir este auto lo puedes conseguir de una manera rápida sencilla o sea no te vas a tardar tanto puedes conseguir planos en el modo historia en eventos diarios en la tienda de leyenda o sea puedes conseguir planos de este auto de una manera muy rápida lo cual lo hace un auto perfectísimo para que sea uno de tus autos competitivos dentro de multijugador como rango de clase d y también para dejar este auto a max necesitarás 606 mil 200 créditos para dejarlo a max 466 mil 200 créditos para las piezas máximas 100 mil créditos para las piezas raras y 40 mil créditos para las piezas raras este auto no cuenta con las piezas épicas así que eso lo hace un auto bastante bueno para es que es un auto muy bueno para clase de la verdad y bueno como número 5 el ds tencel la verdad un auto muy bueno para multijugador y como el número 4 tenemos a este bmw y 8 roster lo cual es una muy buena opción también para empezar en multijugador competitivo y bueno este auto tiene una velocidad máxima de 278.3 una aceleración de 79.72 un manejo de 78.61 y una eficiencia de nitro de 66.88 lo cual está muy bien y este auto también cuenta con la mecánica de nitro azul así que bueno este auto llega a 299 o 300 kilómetros dependiendo del mapa pero está muy bien mecánica de nitro azul esto ya lo hace un auto bastante competitivo por velocidad máxima la aceleración igual está muy bien la verdad así que una muy buena opción y bueno también para desbloquear este auto necesitarás 30 planos para la primera estrella 23 planos para la segunda 33 planos para la tercera y 42 planos para su cuarta y última estrella lo cual da un total de 128 planos que bueno estos planos iban a ser un poco más complicados de conseguir creo si no me equivoco este auto lo puedes comprar en la tienda de leyenda por fichas rojas si no me equivoco así que chicos si me equivoco por favor corrige corregirme aquí abajo en la caja de comentarios pero es según yo es de esa manera no consigues por las fichas rojas y también este auto para dejarlo a max necesitarás 3 millones 878 mil 680 créditos para dejarlo a max 2 millones 518 mil 680 créditos para las piezas máximas 560 mil créditos para las piezas comunes 320 mil créditos para las piezas raras y 480 mil créditos para las piezas épicas así que cuidado chicos este auto si es bastante caro para si vas empezando así si es bastante carito si vas empezando pero es una muy buena opción por velocidad máxima por aceleración por eficiencia de nitro también este auto también no es tan complicado de manejar la verdad para hacer tus primeros autos para multijugador está muy bien pero la manera de conseguirlo la verdad si va a ser un poco tardada pero es una muy buena opción la verdad y como el número 3 tenemos el lotus elice sprint que la verdad este es un auto bastante bueno la verdad también y bueno este auto cuenta con una velocidad máxima de 270 kilómetros con una aceleración de 82 25 un manejo de 83 47 y una eficiencia de nitro de 72 71 lo cual está muy bien y con nitro llega a 282 kilómetros lo cual hace una opción bastante buena para el multijugador y bueno para desbloquear este auto necesitarás 10 planos para la primera estrella 12 planos para la segunda estrella 18 planos para la tercera y 28 planos para la cuarta y última estrella lo cual da un total de 68 planos lo cual esto lo hace muy bien y lo hace una mejor opción que el bmw i8 que te pide más planos la verdad si se me hace bastante caro pero este lotus elice es más fácil de conseguir y ese también lo puedes conseguir en el modo historia también te dan planos en el modo historia en eventos diarios también en la tienda de leyenda lo compras por créditos así que esta opción es muy buena la verdad puede ser uno de tus primeros autos de planos raros y es una muy buena opción para el multijugador la verdad y para dejar este auto a max necesitarás 1.939.960 créditos para dejarlo a max 1.259.960 créditos para las piezas máximas 280.000 créditos para las piezas comunes 160.000 para las piezas raras y 240.000 créditos para las piezas épicas así que casi 2 millones en este auto de créditos no se me hace tan caro la verdad para este auto y es una muy buena opción uno de tus primeros autos de planos raros la verdad puede ser uno de tus primeros y una opción muy buena para el multijugador la verdad se comporta de maravilla y este auto también lo spamean muchísimo en multijugador la verdad así que bueno para clase de lotus elice sprint número 3 y bueno como el número 2 tenemos al mazda furie que la verdad yo aquí estaba pensando entre poner el mazda furie y el corvette c7.r pero los dos son casi similares la diferencia es que uno es de llave y otros son de planos así que por esa razón preferí poner mejor al mazda furie que bueno este tiene una velocidad máxima de 305.5 una aceleración de 80.95 un manejo de 57.23 y una eficiencia de nitro de 49.67 lo cual está bastante bien con una velocidad máxima con nitro con 318 kilómetros recordad chicos es con nitro está muy bien la verdad y el corvette c7.r creo que llega a 320 o sea no no es tanta la diferencia la verdad son muy similares pero bueno este auto para desbloquearlo para primera estrella necesitarás 30 planos para segunda estrella necesitarás 23 para la tercera necesitarás 33 y para la cuarta y última estrella necesitarás 42 planos lo cual da un total de 128 planos que estos planos los puedes conseguir en la tienda de leyenda por fichas rojas si no me equivoco y si no mal recuerdo también puedes conseguirlo por sobres si no me equivoco también hay chicos corregirme si es que me estoy equivocando en esa parte de los sobres pero lo más seguro es que lo compres por fichas rojas en la tienda de leyenda que les digo chicos es que es una muy buena opción para clase D la verdad por velocidad máxima por aceleración lo hace una muy buena opción para el multijugador de clase D y bueno para dejar este auto a max necesitarás 3.878.680 créditos para dejarlo a max 2.518.680 créditos para las piezas máximas 560.000 créditos para las piezas comunes 320.000 créditos para las piezas raras y 480.000 créditos para las piezas épicas así que cuidado chicos son 3 millones casi 4 millones pero realmente vale la pena este auto la verdad solamente con que tú compitas unas 2 o 3 carreras con este Mazda Fury ya sube rápido a liga de plata o sea es bastante sencillo ganar con este auto la verdad siempre y cuando sepas manejarlo porque el manejo si es un poco complicado pero no es tan pesado la verdad así que es es practicarle un poquito con este auto la verdad pero es una muy buena opción como clase D así que bueno número 2 Mazda Fury y bueno ya como top 1 pasamos con el Glickenhaus 004C que bueno si es que no lo pronuncie mal que bueno este auto tiene una velocidad máxima de 311.2 con una aceleración de 76.75 con un manejo de 56.89 y una eficiencia de nitro de 60.87 eso está bastante bien y bueno también para desbloquearlo este auto también requede de una llave pero por esa razón ahorita está en el top 1 porque actualmente en el momento que estoy grabando este video está activo su Grand Prix así que por esa razón está aquí y bueno primera estrella necesitarás esa llave segunda estrella necesitarás 22 planos para la tercera necesitarás 30 para la cuarta necesitarás 35 y para la quinta y última estrella necesitarás 38 planos lo cual da un total de 125 planos si son bastantes pero les digo por la razón que su Grand Prix está activo por esa razón está aquí así que esa es la única manera de conseguir este auto por su Grand Prix no ha habido una casa de llave no ha habido un evento desatado o algo así no la única manera de conseguir este auto es por este Grand Prix que está actualmente activo cuando esté grabando este video así que por esa razón está en top 1 y bueno este auto para dejarlo a Max necesitarás 8.727.360 créditos para dejarlo a Max 5.247.360 créditos para las piezas máximas 1.080.000 créditos para las piezas comunes 960.000 créditos para las piezas raras y 1.440.000 créditos para las piezas épicas así que cuidado chicos este auto si es bastante caro pero es top 1 como rango de clase D así que por esa razón yo lo dejé en el top 1 por velocidad máxima y también por la manera en la cual lo puedes conseguir pero si este auto no estuviera actualmente activo su Grand Prix bueno para mí el top 1 en esta lista sería el Mazda Fury pero como está su Grand Prix de este auto actualmente activo por esa razón a este auto lo puse como top 1 y bueno el Lickenhaus se lleva el top 1 en esta lista de autos de serie multijugador clásica para Asphalt 9 dentro de clase D así que bueno chicos hasta aquí la podríamos dejar en el día de hoy espero que les haya gustado el video si ustedes tienen un orden diferente en cuestión de este top o bueno tienen opciones diferentes de auto bueno la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios y recordar chicos les digo esto solo aplica para serie clásica de multijugador por favor chicos ahorita no estamos hablando de series de rebufo o series Ghost así que hay que recalcar eso porque van a decir no es que por qué no metiste al TVR Griffin o tal 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 y no chicos el título lo dice claramente serie clásica de multijugador así que yo lo dejo ahí chicos les digo si tienen opciones diferentes la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejar su like si es que les gustó el video suscribirse al canal porque estamos a punto de llegar a 15 mil suscriptores y me ayudarían un montón si es que llegamos a 15 mil suscriptores por favor chicos por favor compartan el canal suscríbanse los que no están suscritos y también darle las gracias a nuestros patrocinadores muchas más gracias chicos eso apoya un montón aquí al canal y si tú también quieres convertirte en patrocinador del canal bueno el botón de unir se sale al lado del botón de suscribirse o si no también te dejo un link aquí abajo en la descripción que te enviará esa parte de convertirte en patrocinador del canal ya sea nivel 1 o nivel 2 así que chicos me apoyarían un montón pero si no pueden bueno con que se suscriban al canal nada más con que se suscriban y dejen su like eso ya apoya un montón aquí los videos y así que el algoritmo de youtube recomiende un poquito más los videos así que por favor chicos dejen su like y suscríbanse al canal y bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian 171 y nos estaremos viendo en un próximo video adiós chicos y les pido una disculpa chicos que según este video se iba a subir el día de ayer pero ya no me dio chance así que les pido una disculpa chicos perdón 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 el día de ayer Gracias.